¿Qué es el Congreso de los Diputados? Hay que decir que la polémica existía ya antes del comunicado porque en las últimas ruedas de prensa de determinados partidos políticos, concretamente de Unidas Podemos, de Esca Republicana, de Más País y de la CUP, donde ya venía siendo habitual como sección o GAC del día que cuando llegaba el turno en que preguntaba o el señor Cárdenas o el señor Negre, pues el político ponía de manifiesto el desprecio que le provocaba la presencia de estos en la sala de prensa. Yo me da ningún problema en contestarte si no pensase que contestarte es una falta de respeto a tus compañeros y compañeras aquí sentados que son periodistas de verdad. A la EDA TV yo le quería preguntar al señor Errejón qué tiene que decir a la expareja de Juana Rivas que le demanda tanto a él como a la ministra de Igualdad por acusarle de posible violencia vicaria, que tiene que responder a esto. Se lo digo con todo respeto y se lo digo para todas las veces que venga. Nosotros respondemos a medios serios y respetuosos. Se lo digo para esta vez y se lo digo para el resto de las preguntas. La pregunta es qué hace usted aquí y me gustaría saber a usted quién le paga la acreditación. Yo no sé si los políticos se dan cuenta de que con ese tipo de respuestas están dando más notoriedad al medio porque probablemente si respondieran de manera normal ni siquiera nos enteraríamos de que el señor Negre y el señor Cárdenas están ahí. ¿Cómo valora esa querella y el papel de su majestad el rey ahora que los periodistas del congreso le quieren dar el premio además al mejor orador? No hay un lugar donde sean más invisibles los periodistas que en una rueda de prensa del congreso de los diputados. Y hay muchísimos precedentes de que un político no responde a una pregunta y hace otra pregunta y pasa a la siguiente y punto porque hay muchas. El más famoso es el señor Touriño cuando presidía la Asunta de Galicia que se negaba a responder preguntas del diario ABC porque consideraba que el periódico ABC estaba en su contra y porque las preguntas eran básicamente cosas sobre su patrimonio personal. Por la Asunta en el área de presidencia, ¿conocía usted estas obras y su coste de 4.000 euros? Bueno, creo que se ha tenido oportunidad reiteradamente de referirme a esta información y a su utilización en campaña electoral. Por lo tanto, no voy a entrar, reiterar, reconfirmar más sobre este tema. Gracias. Ahí las pasamos. Fue difícil porque durante mucho tiempo, estas eran las elecciones de Galicia, en las que Touriño se presentaba y perdió. Contra el niño de Feijó, por los pelos. Yo recuerdo una rueda de prensa en la que nuestro delegado por entonces en Galicia, José Luis, le preguntó seis o siete veces por distintas obras y distintos gastos. Y todo fue... La siguiente pregunta, la siguiente pregunta... ¿El pavimento por 4.4 cuadrados y un ventanal de 100.000 euros de pesetas cree que sea justa a la austeridad que propone su gobierno? Seguirte pregunta. ¿Sabís sin todo lo que tenía que decir? Compromiso con la transparencia, con la austeridad y con el rigor que preside la acción de este gobierno. ¿Cree usted cómo opina su consellero de Trabajo que hay una campaña del diario ABC en su contra? Siguiente pregunta. ¿Y si ve conveniente gastar esos 4.5 euros en tiempos de crisis para reformar 500 metros cuadrados del asunto? Siguiente pregunta. Y no parece que se acabara el mundo porque el señor Touriño no respondiera al periódico ABC en 2009 ni que eso convirtiera al señor Touriño en un enemigo de la democracia. En el caso concreto del señor Cárdenas y el señor Negre, cabe preguntar qué es lo que hace que sus preguntas no merezcan ser respondidas. ¿Qué son malas preguntas o preguntas provocación? ¿La catadura personal, la opinión personal, animalversión personal que despiertan el señor Negre o el señor Cárdenas por su forma de ejercer el periodismo? ¿O la línea editorial de los medios para los que trabajan? Porque doña Esther Palomera del diario .es dio a entender que era no por ello sino por las formas que utilizaban. Si es por las formas, para empezar diría que el señor Negre y el señor Cárdenas no juegan en la misma división. No creo que tengan una conducta exactamente igual ni una trayectoria exactamente igual en ese campo. En el caso del señor Negre, desde que se hizo youtuber, sí le hemos visto utilizar algunas formas de preguntar barra increpar que no parece la mejor carta de presentación si quiere ser corresponsal en el Congreso de los Diputados. No soy nadie para dar lecciones de periodismo a nadie, pero si el señor Negre me quiere decir que con aquella escenita pretendía hacer preguntas a la señora Montero para obtener respuestas, diré que no le creo. Es más, en esa secuencia creo que lo que menos interesa al señor Negre es lo que le responde a la señora Montero. Creo que el objetivo es la secuencia de yo increpando a la señora Montero. Y no ese es el caso del señor Cárdenas. O a su hermano que fue detenido por apalear, por agredir a la policía en Vallecas. Porque, por ejemplo, cuando el señor Cárdenas le pregunta al señor Rufián sobre la ley de seguridad ciudadana, está haciendo una pregunta que no tiene ningún componente que podamos considerar que es provocación. ...desde Esquerra Republicana la nueva ley de seguridad ciudadana. Este fin de semana 100.000 policías tienen previsto salir a la calle para protestar, entre ellos Mossos de Escuadra. ¿Y cuál sería la ley de seguridad ciudadana ideal para Esquerra Republicana? Muchas gracias. No participamos de burbujas mediáticas de la otra derecha. Y de hecho está haciendo una pregunta que seguramente si hubiera preguntado exactamente lo mismo cualquier otro representante de la sala, el de Europa Press o el DF, hubiera sido contestada. No participamos de burbujas mediáticas de la otra derecha. No es ninguna burbuja mediática, de verdad. Es una pregunta. ¿Qué posición tiene Esquerra Republicana con la nueva ley de seguridad ciudadana? ¿Cuál sería su ideal? ¿Qué piensa de los 100.000 policías que van a salir? No es ninguna burbuja, ni soy de extrema derecha, yo no le valoro a usted su ideología. Por favor no me valore usted y responda la pregunta. Muchísimas gracias. No participamos de burbujas mediáticas de la otra derecha. Por tanto, a pesar de lo que dice la señora Palomera, no parece que sea tanto un problema por las formas, que diría que han sido correctas, del señor Cárdenas, sino o bien por la ideología que le atribuye la línea editorial del medio para el que trabaja o algo en la trayectoria pasada que haya visto el señor Rufián que considere que no le hace merecedor de una respuesta. En todo caso, si fuera por provocaciones, tampoco tengo claro que el señor Rufián sea el más indicado para hablar de provocaciones, porque los que hemos seguido su trabajo como portavoz en comisiones parlamentarias, las preguntas del señor Rufián muchas veces eran meras provocaciones que parecían destinadas básicamente a ser la nota del día y el motivo del zapping del telediario. O usted es maléfica o usted es la bella durmiente. Como debe ser que no consiguió la primera página, antes la está intentando conseguir ahora. Le ruego que se abstenga de montar el pollo en el que está usted acostumbrado a practicar. A lo mejor el señor Negra y el señor Rufián se parecen más entre ellos de lo que piensan. Pero el tema no está tanto en si deben o no responder los políticos a las preguntas de los periodistas. El tema estaría más en saber si el señor Cárdenas y el señor Negra han dado motivos para que sean vetados o para que se les retire la acreditación del Congreso de los Diputados o personas que puedan estar presentes en rodas de prensa. Seguramente en Cataluña ha habido un debate similar en torno a la presencia de don Xavier Rius en las rodas de prensa. Sí, perdoni, ¿vostè s'imagina que jo li digués ara que el que m'agradaria seria que me la xupés? O que la xupés un menor? Ja m'entendrà la... Perdoni, no, perdoni, si ja... Entenc la pre... Si vols repeteixeu la pregunta. No, no cal que la repeteixi, em sembla una falta de respecte. Sí, bueno, però és que això és el que hem fet dos humoristes... Em sembla una falta de respecte, senyor Rius. Això és el que hem fet dos humoristes de TV3. I jo he arribat tard a la rodada de prensa, no sé si n'han parlat al govern, han pres alguna decisió o alguna cosa. Vostè em pot explicar, la pregunta concreta és... La pregunta concreta, vigili com la formula, perquè em sembla que en els termes en els que l'ha formulat inicialment no són respectuosos i no són ni tan sols tolerables en una sala de premsa. Però el comunicado de els partits polítics, on se pide això, és bastant ambigüe a la hora de concretar. Perquè el que diu el comunicado és que el señor Cárdenas i el señor Negri estan creant malestar amb el resto de periodistes de la sala. Si això fiera així, no tendrían que dirlo els restos de periodistes de la sala, a través dels mecanismos que tenen pertinentes. Perquè això de que els partits polítics, en plan paternalista, s'arrojen la representatividad de los corresponsales de Europa Press, de EFE, de las cadenas de televisión y de las cadenas de radio, es un tanto extraño. Doña Esther Palomera, de eldiario.es, parece que insinuó que un canal de YouTube no es un medio de comunicación para ella. Y también lo que tú estás diciendo, yo creo que el origen del problema está en la creación. No se abrió la mano a cualquiera, y ahora, cualquiera que tiene un canal en YouTube, tiene credencial del Congreso. Mientras que doña Ana Pardo de Vera dijo que el problema que había con el señor Cárdenas y el señor Negri es que ella considera que son ideológicamente afines a Vox, a lo que ella llama la ultraderecha, y por tanto son herramientas de la ultraderecha más que medios de la comunicación. Los representantes de dos medios, concretamente, que ejercen de portavoces de la ultraderecha. Siendo, como digo, representantes de dos medios de difusión de la extrema derecha, representada en el Parlamento a su vez por el partido Vox, emplean exactamente las mismas tácticas de éste. Lo malo de que la señora Pardo de Vera aluda a la línea editorial de estos medios, a su ideología, al hecho de que los considera afines a Vox, es que por esa regla de tres, estaría justificando que partidos políticos del lado contrario a los que firman el manifiesto pudieran pedir el veto de aquellos medios que consideren afines a la ideología del otro lado. Por ejemplo, cuando Vox dijo que no invitaría a su sede y a las ruedas de prensa que fueran en su sede a los periodistas que él consideraba que eran activistas de la extrema izquierda, desde el otro lado se dijo que aquello era censura. Les puedo decir con toda claridad que si alguien pretende que en la sede de Vox tengan que entrar medios de comunicación que actúan no como medios de comunicación sino como activistas de la extrema izquierda, que es lo que ocurre con su medio, y si alguien pretende obligarnos a acreditar a medios de comunicación que se dedican a deslegitimar, a distorsionar nuestro mensaje, pues dejarán de hacerse ruedas de prensa en la sede de Vox y les mandaremos comunicados y vídeos. Lo malo de usar como argumento para excluir un medio su línea editorial es que es un arma de doble filo, porque si tú puedes considerar que un medio es una herramienta de la otra derecha, otro podrá considerar que el otro es activista de la extrema izquierda. La prensa debe ser capaz de organizarse, autorregularse y defender su oficio de sicarios de la información y de pseudoperiodistas al servicio de intereses espurios. El problema de ese tipo de alegatos, que tampoco son nuevos, es que despiertan ciertas dudas de si lo que le molesta del señor Cárdenas y el señor Negre es su forma de actuar y su forma de ejercer el periodismo o la ideología que tienen, que es casualmente la contraria a la que tiene ella. Porque no parece casual que los medios que han salido a defender a los señores Cárdenas y Negre son casualmente los medios que son más afines ideológicamente a ellos, como puede ser la cadena COPE. No, lo que está usted diciendo es que habla desde el desconocimiento. No señor, tengo el comunicado delante, lo firman ustedes, lo firman todos los partidos que dan apoyo al gobierno. Oígame, lo que se está intentando es hacer el cerco a dos periodistas, concretamente Javier Negre. Eso no es así. Y tanto, leas el comunicado... El comunicado está leído, usted ataca a este interlocutor cuando hay una incidencia, yo creo que en el comunicado los diferentes periodistas, los diferentes grupos y usted alegremente... Que son los jefes de prensa de los partidos, no son periodistas ni de la ABC ni de... Y en cambio los que han salido a criticarles son los medios que podríamos considerar afines más a Podemos. Por tanto, me pregunto si nos están queriendo colar como un conflicto periodístico lo que no es más que el enésimo conflicto político de un bando contra otro. Y hay que reconocer que tiene mérito que hayan conseguido que algo tan rutinario como en las ruedas de prensa del Congreso de los Diputados donde la principal labor del corresponsal de prensa es resumir lo que ahí se dice porque los ciudadanos no tenemos tiempo de tragarnos las intervenciones completas de todos los políticos y ahora parece que el protagonista de la noticia es el periodista, el corresponsal. Creo que el ego ombliguista del periodismo ha subido unos cuantos puntos más. Y en cuanto a los lamentos de que lástima que la profesión periodística no se haya unido para defender a su gremio, hombre, diría que unidad en el periodismo no ha habido nunca. No sé en qué periodo de la historia del periodismo ha habido algún gesto de unidad porque creo que, insisto, no lo ha habido nunca. Y algo conozco de la historia de los medios de comunicación de este país. Pero bueno, en el caso concreto del señor Cárdenas, que sí hubiera sido a lo mejor bonito que alguien hubiera repetido la pregunta que él hacía en esa rueda de prensa para que el señor Rufián la contestara. Diría que a lo mejor al señor Cárdenas no le ha ayudado a hacer comentarios como este. Porque si tú estás dando a entender que el motivo por el que no te contestan es porque tú no eres un palmero, es decir, que el resto de la sala te parece que sí lo es, si implícitamente estás diciendo que el resto de periodistas son palmeros del poder, pues digamos que no estás poniendo fácil que en ese momento salgan a apoyarte.